Yo te daría, pero el mundo lo hiciste tú con su extensión. Solamente puedo dar una alabanza de tu fresco y humilde corazón. Vengan a ángeles, canten conmigo para que en el cielo se escuche mi voz. Vengan a ángeles y adoremos, adoremos, adoremos al Señor. La ilusión que hay en mi alma tan sufrida, el pecado me golpeó sin compasión. Pero Cristo ha transformado toda mi vida para darme su bendita salvación. Te doy gracias por tu amor y tu paciencia, pues por ti hoy me consagro en tu verdad. Andaré y lucharé hasta la meta y al fin poder vivir la eternidad. Vengan a ángeles, canten conmigo para que en el cielo se escuche mi voz. Vengan a ángeles y adoremos, adoremos, adoremos al Señor.